Ok, activado Tú eres la luz Que mi vida ilumina en el rayo de sol Aquí está el DJ de Okumar Que mi cuerpo calienta solo con mirarte El original Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Te gusta así o más sensual No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y ambos podemos salvar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón y tu cuerpo Se quiere entregar Hagámoslo 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 Y no perdamos tiempo Que juntos Cosemos el momento Dejemos correr Nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Si es tan natural Hámoslo Y lo demás Y lo demás no importa Olvídate Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Sin miedo Con nuestras rutinas Podernos saciar Y al fin estamos solos Vacílame la Que la vida Dale guay a mano Allá DJ Jorge Llevar Contigo El original Te marchará Lejos de mí No quieres estar Conmigo Muy triste quedé Solo y sin fin Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte El del salseteo Malandro Si hay algo Que no sé evitar Estando solo El original Es tu manera De insinuar Me vuelve loco Si hay algo Si hay algo Que me gusta En ti Es esa forma De decir Amor Hace más frío Aquí Del que soporto Si hay algo Que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego Y sin querer Rosó Tu boca Te siento cerca A respirar Tu aliento Para mí es vital Por Dios Te juro Que sin ti Soy Poca cosa No puedo prescindir De ti No puedo imaginar Perderte Porque si algo Es importante En mí Será mientras Pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue La muerte Como ahora Siempre Si hay algo Que me da valor Cuando fracaso Es la confianza Que me da Ir a tu lado Si encuentro Algún amor casual Y de mí Me dejo arrastrar Después Me siento Infeliz Desesperado No puedo prescindir De ti No puedo imaginar Perderte Porque si algo Es importante En mí Será mientras Pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue La muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue La muerte Dios Me mata Tengo La piel cansada De la tarde Gris Tan gris Guardo Guardo Los verdes Verdes De tu bosque Hoy Con ramas secas A buscarte Después Llego hasta ti Como la tarde Don de amor Que caminas herido Don de corazón partido Puedo recordarte yo La pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor La pena 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 de tu boca Don de amor Don de amor Cuando Soy el día Y con mi cuerpo Al aire voy Soy Soy la mañana De celestes Solitarios Siempre Que soy Busco tus ojos Claros Porque soy Que me soy Y entonces Te traigo Jake Porque Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa las barreras Más allá Del cielo Y las estrellas Contra todo El rosa El rosa de tu piel No hay uno No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá Podrá imponerse siempre Seremos por amor Seremos por amor Por amor Contra todo Ay mi madre ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy muy bien Veo que tú también Puro lacreteo en salsa ¿Estás claro? Si Lo amas a él Es un D.J. Jorge Quieres serle fiel Esa es Tu voluntad El original Pero quiero que me escuches Un instante Y que hagamos un pacto Entre tú y yo Regastemos el fuego Que nos queda De aquel amor Que no se consumió Ven atrévete ahora A ser mi amante Y pidamos Y pidamos Perdón Luego Adiós Ojalá Hagamos el amor De mil maneras Después Adiós Y aquí Nada Pasó Sabrosito Vale Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir El original Quiero en tus brazos abiertos Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero aplacar en tus labios Tracerte a mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Azul de la bandida Es algo manco Sé original No te copies Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad De una caricia Al despertar Con toda la espontaneidad Ay, veo una sonrisa Es algo manco Es algo manco Vivir Es algo manco Soñar Es algo manco Sentir Es algo manco Amar Aunque me sigan criticando Yo sigo sonando Cuando llega la noche No quiero dormir DJ Jorge El original Trato yo de tener la mente Lejos de ti Del amor Que siento por ti Del amor Que siento por ti Y apareces de nuevo En la oscuridad Apagando el silencio De mi habitación No puedo llorar No puedo llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Dejarte de amar Amándote 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 Respira de nuevo Un ser Se encienden mis noches Hasta amanecer Amándote Amándote Y de pronto despierto Otra vez Con los ojos cansados De llorar por ti Porque sé Que estás Con él Y yo sin ti Amándote Te sueño Amándote Yo solo eso puedo Soñar nada más Amándote Respira de nuevo Un ser Se encienden mis noches Hasta amanecer Amándote Amándote Sonando caché El señor popular Es un personaje Reconocido Donde quiera que va Siempre bien recibido El señor popular Es una persona Que todos aprecian Donde quiera que esté Siempre de él se hablará El señor popular El señor popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Está construido con sangre Está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona Que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia En la historia de los demás Imagino a este hombre Inclinado siempre por instinto Al ambiente espontáneo A la verdad y a lo justo Tendrá que vivir En un tiempo de total dominio De astutos mediocres De fortuna vitalicia El señor popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Que está construido con sangre Que está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona Que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de los demás Vacílatela Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan Intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Y no la choques Ella me habla Con esos labios tan perversos Y me ordena Vendame un beso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Vios deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu escarmado Ya tu sed Siempre te vas Después que a todo Cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Vienes a darme un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Vienes a darme un segundo En tu chavita Y sé Que el amor Deja olores de tierra Y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite Y vinagre Si fuimos la clave Del dolor Deja olores de frutas Y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan Y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando Un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando Un gran sufrimiento Yo sé Que el amor Deja olores de vida Y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte Y derrotas Si fuimos culpables Del dolor DJ Jorge Con el paso de los años De peregrina Tan seguro Estaba yo Que te tenía Fui a ti tan engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón En original Ay que dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendiera Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tu Terecho Candela Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces no consigo El DJ Más canteloso De Okumán Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos DJ Jorge El original Su perfume De mi piel Ya se estumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Mis noches Eran solo De su cuerpo Era lluvia Era viento De pasión Me entregaba Con ternura Me abrazaba Y su pulso Se agitaba Como yo Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y ahora puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Por ejemplo Que fue como antes Mi vida Así es la vida He vuelto a sentir Romance Y ahora te digo Vuelvo a vivir mi vida Quiero que sepas y tengas claro Que tengo un nuevo amor Vuelvo a vivir mi vida Que de ahora en adelante Yo soy feliz Te vuelvo a vivir mi vida Yo te lo quiero decir y esto es así Te vuelvo a vivir mi vida Que se ama una vez y nunca dos Te vuelvo a vivir mi vida Espero que seas feliz como yo Te vuelvo a vivir mi vida Y ahora puedo decir a mi babos Estoy de vuelta Música 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 He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Música 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 Música